Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo videoblog más de Eres Curioso. Lo vivimos en Buscando a Nemo, en Monstruos S.A. y en muchas más. Pixar y Disney han vuelto a ser de las suyas para crear una obra llena de musicalidad y emoción y esta vez ha llegado de la mano de Coco, película que ha arrasado en taquilla y ha conquistado a un público de todas las edades. Es por eso que te traemos las 5 razones por las que Coco llegó a ganar los premios Oscar a la mejor película animada del año. Quien no haya escuchado, recuérdame, en una de sus muchas versiones estos últimos meses es que ha estado fuera de la faz de la tierra. La banda sonora original de la película con mueve e hila el argumento con un toque más mexicano. Coco nos ha hecho recordar la llorona de Chabela Vargas y ha conmemorado con Juanita a todos esos abuelos y seres queridos que hemos perdido alguna vez. Sin duda, esta es una de las razones. La banda sonora es tan melancólica y triste y a la vez te hace recordar a tus seres queridos que sin duda fue una película tan emotiva que originó una de las razones para que Coco fuera la ganadora en los premios Oscar 2018. No lo oíamos desde La Sirenita o El Libro de la Selva. En Coco, al tratarse de una película inspirada en México, no doblan el acento al castellano, lo cual llena de nostalgia a los espectadores que hemos vivido las primeras películas de Disney. Y es que estamos tan acostumbrados a ver historias de Halloween, calabazas y murciélagos y olvidamos que de las tradiciones mexicanas también se puede hacer arte. Coco vota por una de las celebraciones más antiguas de México, que es el Día de Muertos, en donde en muchos otros países es el Día de Halloween y que en muchos, aquí como en México, en vez de celebrar a sus muertos en otros países, simplemente es una fiesta de disfraces. Este día es para honrar a los ancestros pasados de nuestra familia. Explicar la biografía y el pasado de una familia para empezar una película no es tarea fácil, se requiere llamar la atención, pero el papel picado tan original del principio captura a los espectadores y llena de emoción la historia. Eso sí, los directores de la película, Lee Ungrich y Adriana Molina, dijeron que también tenían otro principio alternativo que al final no se usó. Y ya para finalizar, una historia de superación vivida desde los ojos de un niño. Coco, que se calca como una película más bien para adultos que para niños, demuestra que es la importancia de olvidar los rencores, avancear hacia adelante y permitir que los sueños de cada uno se cumplan. Miguel, el protagonista de la película, demuestra a su familia que quiere luchar por su pasión y no por ello dejar atrás el amor que siente por ellos. Y es así como México alza su grito, que viva México, ya que Coco se lleva el Oscar a la mejor película de animación. Los votantes de la Academia de Hollywood coincidieron en el aplauso de la crítica y de la taquilla y otorgaron a Coco la máxima presea del cine en la categoría de largometraje animado. Y es que sin duda hay infinitas razones. Tierna, brillante y novedosa, Coco, la cinta de los estudios de Disney, una obra de Pixar basada en la tradición de los festejos mexicanos del Día de Muertos, ganó hoy domingo el premio a la mejor película de animación durante la 90 entrega anual de los premios Oscar de la Academia de Hollywood. Y es que aunque esta película está basada en las tradiciones mexicanas, el director de la cinta, Rick Hunrick, se mostró agradecido a los mexicanos y en especial a las hermosas tradiciones y cultura de nuestro país, porque sin ellas Coco no existiría. Y es que también Coco no va a ser la única cinta que compita en los premios Oscar. También se encuentra la de Guillermo del Toro en la forma del agua, pero habrá que esperar si obtiene algunos premios. Y bueno, hasta aquí el videoblog del día de hoy, espero que te haya gustado, like y suscríbete al canal, también abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas y nos vemos en la próxima. ¿Y tú, eres curioso? ¡Gracias! 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 Gracias.